Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vengo a tomar una cita con el Dr. Romualdo Hostos. Perfecto, ¿cuál es su nombre? Sí, Aquiles Brinco. Muy bien, don Aquiles, ¿a qué se debe el motivo de su consulta? No, lo que pasa es que vengo a sacarme un diente que tiene tratamiento de conducto. Ajá, don Aquiles, ¿y tiene algo malo ese tratamiento de conducto? ¿Tiene algún defecto? No, lo que pasa es que usted sabe que yo tengo un Netflix y ahí sale un documental en donde hablan que uno tiene que sacarse los dientes. Ok, estoy aquí porque a Netflix se le ocurrió la brillante idea de publicar un documental llamado Root Cause. Estoy aquí a petición de ustedes. Creo que me he ganado su confianza y el impacto positivo que ha tenido este canal en YouTube me hace darles esta respuesta. Y está muy bien. Lo que Netflix no sabe es que a mí me gusta mucho el debate. En este caso, la intención de este video no es analizar pieza por pieza las joyas científicas que utilizaron para hacer este documental. Al final del video les explicaré por qué. Mi objetivo principal con este video es calmar las aguas. Ya que sé que muchos de ustedes al ver ese documental salieron corriendo a preguntarme si debían sacarse los dientes donde tenían un tratamiento de conducto. Y ese es el objetivo principal de ese documental. Ese documento fílmico pretende que usted se extraiga los dientes que tienen tratamientos de conducto de su boca. A ver, paren. No hace falta. Usted no tiene que ir a sacarse los dientes en donde le hicieron un tratamiento de conducto. Pero sí sería bueno que si tienes mucho tiempo sin ir al dentista, vayas a que revisen en qué estado se encuentran los tratamientos de conducto que tienes actualmente en boca. De eso hablaremos al final. Comencemos con la explicación. Este documental es un 70% basura publicitaria, 20% contenido teórico y 10% de un contenido rescatable. Y tiene un solo objetivo. Venderte algo. Sí. Yo soy fanático de Netflix. Y básicamente hay dos tipos de documentales. Los que intentan mostrarte algo para que lo contemples, para que lo admires. El caso, por ejemplo, de los documentales de la naturaleza, donde enseñan a las ballenas, a los tiburones, a los animalitos. Y hay otro tipo de documentales que intentan hacerte cambiar de parecer. Ser disruptivos, atrevidos, controversiales. En ese renglón se encuentra Root Gus. Lamentablemente, según mi opinión, está dentro de los últimos en ese renglón. De los peores. Cuidado si no en el último lugar. Se perdieron esos reales. Se perdieron. Pero juzgue usted. Posiblemente se me pasen algunos detalles, pero hablaré de los más polémicos. Lo primero. El protagonista del documental. El protagonista del documental no sufre de absolutamente nada de lo que muestran en el video. Es mentira. En serio. Él no tuvo nada de lo que dice en ese documental. Porque ese señor es un actor. Primera cosa sobre un patético documental manipulado. No todo es lo que parece. El productor y director de este documental se llama Fraser Bailey. Él cuenta su propia historia de cómo un tratamiento de conducto hecho en un diente de adelante le generó durante muchísimos años un clima de depresión y de fatiga crónica. Primera pregunta. ¿Por qué si la dirigió, la produjo, no la actuó? Para dar una imagen más joven, quizás. Un impacto de información nueva y fresca. Y usted dirá, ay, pero no es para tanto. Pero sí. Si usted va a ver un documental de Osos Panda, cuando usted entra a ver una película de Osos Panda y de repente ve en la pantalla un perro blanco con manchas negras, ¿qué pasaría? No sé usted, pero yo me levantaría y me iría de esa sala. Uno siempre busca veracidad en las caras que aparecen en estos documentales. Busca verdad. ¿Qué hubiera pasado si el señor Bailey hubiera puesto su cara, su integridad y su moral para dar fe fidedigna de lo que se estaba diciendo en ese documental era cierto? Le hubiera dado un plus muy importante. Pero ya sabemos que si es por buscar la verdad en los ojos del protagonista, no la vamos a encontrar porque es un actor. Las relaciones fatalistas. Los tratamientos de conductos son el diablo mismo. O sea, el diablo, el diablo. El diablo mandó a la tierra a la maldad pura dentro de dientes que se le han hecho tratamientos de conducto. Pero eso no lo envió solo. Los demonios conocidos como dentistas o endodoncistas somos los responsables de haber metido esa cosa putrefacta dentro de los dientes de los pacientes. Señores, no estoy mintiendo. Si usted vio este documental, también vio que relacionaron directamente a los tratamientos de conducto con el cáncer de mama, los infartos al corazón, dolores crónicos incapacitantes, infecciones recurrentes en vejiga y riñones, cáncer de garganta, enfermedades Hashimoto, cáncer de próstata. Pero la mejor, la mejor para mí fue la impotencia sexual. Señoras y señores, estos documentalistas relacionaron a los tratamientos de conducto con la impotencia sexual. Wow, en serio. O sea, que estos tipos están tan interesados en que tú saques de tu boca los dientes que tienen tratamientos de conducto que te están diciendo literalmente que si te lo sacas, se te va a volver a parar. O sea, ¿para qué Viagra? Eh, bueno, pensando lo mejor realmente, ese diente con tratamiento de conducto no es necesario. Hablando en serio. Aquí ya la cosa me empezó a parecer muy rara. Se les notaba mucho el hambre, como decimos en mi país. Hay mucho interés en demostrar que tienes una pústula infecciosa productora de cáncer, fatiga, depresión, impotencia sexual. Y quién sabe cuánta otra cosa se me pasó decir que aparece en ese documental. Yo no sé ustedes, pero a mí ya, a estas alturas de mi vida, cuando alguien se esmera tanto en hacerme entender algo que nadie sabía, a mí me parece muy extraño. Hmm, ¿qué intereses tendrán? Vamos a seguir viendo. Los pacientes fantasmas. Estos señores tuvieron la oportunidad de demostrar con pruebas fidedignas radiografías, estudios de laboratorio o entrevistas a los pacientes que en realidad habían hecho lo que dicen en el documental. A ver, estos señores dicen haber curado a una señora que tenía dolores crónicos en todo su cuerpo y que solamente andaba con un bastón de cuatro patas. Y la curaron mágicamente quitándole una infección que estaba en donde se le había hecho un tratamiento de conducto. ¿Dónde está esta mujer? No está. No dice nada. Para efectos prácticos en este universo, no existe. Es la palabra de un perfecto desconocido en contra de la ciencia endodóntica que tiene cientos de años de estudio. Esta misma gente dice haber curado a una paciente de 19 años de edad que tenía infecciones crónicas en su vejiga y riñones y que solamente se pudieron manejar estas infecciones y eliminarlas por completo después de haberle retirado un diente delantero en donde había un tratamiento de conducto. ¿Y dónde está esa mujer? Estos señores dicen haber curado a un paciente con cáncer de garganta solo con haberle retirado dos dientes que tenían tratamiento de conducto en su boca. ¿Y dónde está ese señor? Porque no estamos hablando de una gripecita. Ni de un dolorcito de cabeza. Estamos hablando, según el documental, de un cáncer de garganta estadio 4. ¿Dónde están esos pacientes? ¿O son fantasmas? Y no me digan que quizá no quisieron participar en el video. Era tan fácil como haberles hecho una llamadita así. Aló, hola señor Augusto, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Sí, le habla su dentista de confianza, el doctor Romualdo Hostos. ¿Se acuerda, don Augusto, de aquella vez que lo salvé de un cáncer de garganta estadio 4 con tan solo haberle hecho dos extracciones donde había tratamientos de conducto? Sí, ¿se acuerda? De ese procedimiento que nadie supo cómo hacer y nada más lo logramos nosotros. ¿Será que por simple agradecimiento usted podría venir a un documental y dar su testimonio de que es verdad todo lo que nosotros hemos hablado? Traer sus radiografías, traer sus estudios de oncológico y poder mostrarlos acá. Señor Augusto, aló, parece que no quiere. Si yo fuera ese paciente diría que sí. Sobre todo si voy a aprovechar la oportunidad de echarle mierda a los odontólogos que me hicieron esto en la boca. No, quizás hasta llore y les meta una demanda y me gane unos realitos. Pensamiento gringo. Simple, perdieron la oportunidad de demostrar que a través de esos procedimientos muy por fuera de la medicina tradicional, generaron estos beneficios de la salud para esos pacientes. Además de ser declarados los médicos y odontólogos del siglo. ¿O será que esos pacientes no existen? ¿O será que es medio verdad lo que están diciendo? Y ningún paciente iba a poner su testimonio y su salud a la orden de esta situación. La escena de la antena de Lecher. Este documental está lleno de misticismos y de tratamientos alternativos. En esta escena vemos como el protagonista descubre gracias a esta técnica de la antena de Lecher que el problema que tiene desde hace 10 años atrás es producido por un diente en su boca con tratamiento de conducto. De ser cierta esta escena va a encauzar mis próximos comentarios. Vemos al protagonista yendo donde un sujeto que tiene una especie de regla en la mano que es capaz de contestar los problemas que más nadie puede solamente con una gota de tu sangre. Este señor le va preguntando a su objeto mágico cuáles son los posibles problemas que tiene el paciente. Y esperen un momento. La regla no miente. La regla dice la verdad. La primera vez que vi el documental no me di cuenta de ello. Pero en efecto esta escena es muy interesante. Porque si le tenemos que creer a algo místico vamos a ver qué fue lo que dijo. Dijo que el paciente estaba padeciendo de fatigas crónicas producto de un tratamiento de conducto infectado. La regla no mintió. La interpretación de que para estos dentistas del documental todo tratamiento de conducto está infectado es falsa. Hay tratamientos de conducto bien hechos y tratamientos de conducto que lamentablemente no quedan bien y generan una infección en la boca del paciente. Si este documental se hubiera dedicado a demostrar los posibles problemas que te causaría tener un tratamiento de conducto mal hecho en tu boca, otro gallo cantaría. Lamentablemente utilizaron toda esa información para entender por qué un tratamiento de conducto mal hecho te puede hacer un daño en la boca para generalizar y decir que todos los tratamientos de conducto están mal. El culto de los dentistas holísticos. Si algo me llamó la atención de este documental es lo bien sincronizados que estaban los discursos de todos los dentistas y médicos que participaron en él. Y a pesar de solamente mencionar la frase dentistas holísticos tres o cuatro veces durante todo el documental, la mencionaron en momentos cruciales y específicos. Es mi deber decirte que dentro de la ciencia odontológica los dentistas holísticos no existen. No vas a ver un posgrado dentro de una universidad reconocida, ni siquiera en una universidad de mierda, donde salgas como dentista holístico. Es un invento de un grupo de dentistas que intentan traer a la academia una serie de conceptos que no tienen un desarrollo definitivo de sus ideas. Es como un culto, pues. Ellos se nombran a ellos mismos. Es como si yo dijera que soy un odontólogo especialista en YouTube. Bueno, sí lo soy, pero es otro tema. Ya van a ver a qué me refiero con el culto de los dentistas holísticos. La solución según ellos. Ya prácticamente descubiertos, este culto lanza una escena en donde una rubia preciosa se suelta su cabello y de una forma muy sensual los invita a que vayan a donde un dentista para que obtengan una solución a sus problemas. Pero no a cualquier dentista. A un dentista holístico. Porque más nadie va a poder solucionar el problema que 25 millones de tratamientos de conducto hechos al año en Estados Unidos le están causando a las bocas de esos pacientes. Un poquito de plata de por medio, ¿no? La solución de estos dentistas holísticos es sacar el diente infectado, dícese de todo diente con tratamiento de conducto, esté bien o mal, remover el ligamento periodontal y colocar una prótesis. Con respecto a quitar el ligamento periodontal, jamás vi en la universidad ni en mi práctica profesional esas famosas cavitaciones. Quizás estoy pasando por ignorante. Quizás algún dentista que vea este video sí me pueda escribir en los comentarios. Doctor, yo sí sé lo que es una cavitación. ¿Cómo se le ocurre no saber qué es eso? Bueno, no lo sé. Y creo que no me equivoco diciendo que usted tampoco sabe. De hecho, busqué en internet cavitaciones en la mandíbula y me salen cosas completamente distintas a las que hablan en este documental. Si se dieron cuenta, en la parte anterior de la escena de la rubia, sale un doctor diciendo cuáles son las posibles opciones de prótesis que tienes para colocar en el espacio que te quedó después de haber sacado el diente y el ligamento periodontal. El primero, un puente fijo tradicional que no recomiendan. El segundo, un puente parcial o Maryland que lamentablemente de forma muy impresante se va a caer con el tiempo. Y por último, el maravilloso y patentado por los odontólogos holísticos de este documental, el implante de circonio. Yo no sé si ya están viendo un patrón, pero viene el punto final. El interés al descubierto. ¿A qué me refería al principio del video? Con que este documental es 70% basura publicitaria. Por si aún no se han dado cuenta, si usted vio el documental Root Cause, lo que vio fue una hora de publicidad patética para venderle implantes de circonio puestos por unos odontólogos que ni siquiera son reales. Así es. Quiero decir, alguien pagó para que toda esta sarta de pendejadas saliera en Netflix. Alguien dijo, yo quiero que la gente que vea este video se saque los dientes con tratamientos de conducto, vaya a un odontólogo holístico y termine poniéndose un implante en su hueso. Alguien pagó luces, cámaras, actores, locaciones, trailer y toda la producción y dirección que merece un filme como este. Ahora, ¿quién cree usted que está interesado en que todos los que vean este documental vayan al dentista a sacarse un diente que está cumpliendo con todas sus funciones a pesar de tener un tratamiento de conducto hecho? Esa creo que es la pregunta fundamental de este video. Mi experiencia como dentista y como cinéfilo diría que quizás haya un culto de dentistas cuyo nombre no repetiré. O haya una empresa de implantes, específicamente una empresa de implantes de circonio, que financiaron este video. Porque si hay algo más caro que un tratamiento de conducto, es un implante dental. Mi recomendación para todos aquellos que vieron el documental y tienen miedo de lo que pueda pasar con su salud, es que vayan al dentista y que les revise si los tratamientos de conducto que usted tiene en boca están bien. Si están bien, déjenlos así y sigan monitoreando su salud. La verdad no es absoluta. Y la ciencia se basa en estudios y si hablamos de estudios, le faltaría una vida más a cada uno de los médicos que hablaron en ese documental para leer todos los estudios que respaldan la ciencia endodóntica. Más de una vida. Si sus tratamientos de conducto están bien, déjelos así. De lo contrario, si están mal, si presentan una inflamación, un absceso o un quiste, ahí hay que tomar medidas. Porque si bien es cierto que un tratamiento de conducto bien hecho no va a generar ningún problema en su boca y en su salud, un tratamiento de conducto mal hecho sí puede generar cosas como esta o como esta. Pero más importante, si ninguno de los argumentos que yo di aquí hoy son suficientes para que usted no crea en este documental, el doctor Federico Baena hizo, junto a otros nueve especialistas en odontología, un video muy bueno donde sí tocan punto a punto cada uno de los argumentos científicos que utilizaron estos doctores para este video. Se los recomiendo sobre todo a los estudiantes de odontología o a los odontólogos que quieren dar un poquito más de contexto a las preguntas que quizá les hagan sus pacientes en la consulta. Les voy a dejar el link de ese video aquí abajo y al final de este. Señores, eso fue todo por hoy. La próxima vez que usted vea un documental con estas características, pregúntese a quién le interesa que este documental salga al aire. ¿Quién pagó por él? Y tenga mucho cuidado al entrar y ver a un perro disfrazado de oso panda. Porque a pesar de que esté muy bien disfrazado, sigue siendo una farsa. Muchísimas gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por haberse suscrito a mi canal. Y si aún no lo ha hecho, hágalo ahora. Porque no sabe cuánto vale tener a un dentista dentro de las suscripciones de su canal de YouTube. Nos vemos en un próximo capítulo de Un Dentista en YouTube. Y ya lo sabe, la próxima vez que salga algo así, escríbame y yo seguramente le haré un video. Chao.